San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, gran batallador Quien como Dios, nadie es solo Dios San Miguel Arcángel, gran batallador Hunde a los abismos, al infernal dragón San Miguel Arcángel, gran batallador Si con Dios luchamos y con San Miguel El infierno todo se ha de estremecer Si con Dios luchamos y con San Miguel El infierno todo se ha de estremecer Quien como Dios, nadie es solo Dios San Miguel Arcángel, gran batallador Hunde a los abismos, al infernal dragón San Miguel Arcángel, gran batallador San Miguel Arcángel, gran batallador Defiende las almas en el tribunal de Dios San Miguel Arcángel, gran batallador Defiende las almas en el tribunal de Dios Quien como Dios, nadie es solo Dios San Miguel Arcángel, gran batallador Hunde a los abismos, al infernal dragón San Miguel Arcángel, gran batallador San Miguel Arcángel, gran batallador Tu pueblo entero pon en ti su fe Defiéndelo siempre, señor San Miguel Tu pueblo entero pon en ti su fe Defiéndelo siempre, señor San Miguel San Miguel Arcángel, gran batallador San Miguel Arcángel, gran batallador San Miguel Arcángel, gran batallador Hunde a los abismos, al infernal dragón San Miguel Arcángel, gran batallador Quien como Dios, nadie es solo Dios San Miguel Arcángel, gran batallador Hunde a los abismos, al infernal dragón San Miguel Arcángel, gran batallador San Miguel Arcángel, gran batallor